Hoy es martes 13 de febrero y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En el departamento del Cesar inauguraron el Parque Solar La Loma, el cual contará con más de 400.000 paneles solares distribuidos en un área de 437 hectáreas. Este parque fotovoltaico es el más grande de Colombia y representa un gran aporte al proceso de transición energética. A este evento está programado la asistencia del presidente de la República, Gustavo Petro. A la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa, serán trasladados Mauricio Silva, alias Nacho, y Andrés Felipe Silva, alias Fipe, quienes son líderes de la banda criminal La Inmaculada que opera en Tuluá, Valle del Cauca. Toda la ventana, en la trocha alta de pimienta, mira, cuatro tiros en el parabrisas. Un sargento del Ejército Nacional, identificado como Ronald Palacio Álvarez, fue baleado mientras se movilizaba a bordo de un vehículo en compañía de otro uniformado, cuando transitaban la trocha de altos de pimiento en Valledupar. Sujetos armados a bordo de seis motocicletas dispararon contra el vehículo e impactaron a uno de los uniformados, quienes reaccionaron disparando contra los agresores con una de las armas de dotación, logrando herir a uno de los agresores. El exalcalde de González Sur del Cesar, Óscar Osorio, recobró la libertad junto a sus escoltas, luego de ser capturado por dos hombres armados, quienes los interceptaron mientras estos iban a bordo de una camioneta en el congegimiento de San Isidro, en Ocaña. En un trabajo articulado que se hizo con la UNP, con la décima brigada, con la quinta brigada y obviamente la brigada 30 de Norte de Santander, con la misma gobernación del departamento del Cesar, pudimos dar con la cobertura y hacer el cerco a los secuestradores que llevaban a Óscar Osorio Ríos. Hay preocupación en la capital del Cesar, un ciudadano asegura que la oficina del CISBEN no se encuentra en funcionamiento. Tengo un problema que no es sencillo, tengo un embarazo de 29 semanas a mi compañera sentimental y por lo tanto he querido afiliarla al CISBEN y siempre me niegan que no están trabajando y no hay nada que hacer. Fui a la Secretaría de Salud y dicen que no aparece en sistema, que debe aparecer primero en la base de datos del CISBEN y CISBEN, entonces se tira una pelota los unos a los otros y CISBEN no está trabajando. Debido al mal estado que presenta el CISBEN del Estadio Armando Maestre Papayó, la Dirección de Competiciones de la Conmebol hizo un cambio de sede al partido entre Alianz FC y América de Cali que se disputará el 6 de marzo ahora en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El Cuerpo de Bomberos de Valledupar firmó un contrato de más de 2.400 millones de pesos con la Alcaldía Municipal. Este contrato se tasó en 2.418 millones de pesos, está en proceso de legalización en estos momentos, el contrato ya está firmado, estábamos legalizando el contrato y asumiendo y buscando los costos, buscando los recursos para cubrir los costos que genera la legalización de un contrato de esta magnitud. Y tengo que decir con responsabilidad que los recursos que genera el contrato de los 2.418 no alcanzan a cubrir el presupuesto total de la institución. Estos recursos alcanzan exclusivamente para cubrir alrededor del 80% de los gastos de sueldos de personal, pero no están incluidos como capacitación, no están incluidos como mantenimiento, no están incluidos dotación de equipos, renovación de equipos. Un reportero gráfico del municipio de Agustín Codazzi en el departamento del Cesar, perdió la vida al parecer tras recibir una descarga eléctrica en su vivienda. La víctima fue hallada en estado de descomposición por sus vecinos, quienes alertaron a las autoridades por el olor nauseabundo que emanaba de la residencia, ubicado en el barrio San José de dicha población. Solo mediante los resultados de la necropsia se conocerán las verdaderas causas del deceso. El abogado Everardo Armenta Alonso fue designado como procurador regional de Cesar encargado en reemplazo de Osman Hernández. Armenta Alonso estará en el cargo mientras la procuradora general Margarita Acabello elige al procurador titular. Armenta Alonso